Música Érase una vez una niña que solía llevar siempre una capa roja y una mochila colgada en la espalda en la que guardaba su teléfono móvil. Un día, Caperucita Roja, como así se llamaba la niña, estaba tan distraída con su nuevo smartphone que salió de su casa sin darle un beso a su mamá y sin escuchar lo que ésta le quería decir. Ve por el camino más corto, no te distraigas y lleva la comida a tu abuela. Antes de llevar el encargo de su madre a la abuela, Caperucita hizo una parada en un centro comercial que la pillaba de camino. Allí empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas sin recordar lo que le había dicho su mamá. Caperucita se puso a hacerse unos selfies para compartir con sus amigos y estaba tan concentrada en salir bien en las fotos que no notó que alguien la observaba atentamente. De pronto, al salir del centro comercial, vio un señor con un peculiar aspecto que se acercaba a ella. El hombre le preguntó, Niña, ¿a dónde te diriges tan distraída? Y Caperucita contestó, me voy a la casa de mi abuelita que vive al otro lado de la carretera. Entonces el señor le dijo, pero a este paso cualquiera llegaría antes que tú porque vas en sentido contrario, si dejases de mirar tanto la pantalla… Caperucita, desconfiada de ese señor con pinta de lobo que parecía que quisiese robarla, se fue con prisas para intentar despistarle. Miró su móvil, consultó en Google Maps el camino más rápido hacia la casa de su abuela y siguió la ruta, aunque tuvo que dar muchas vueltas. Cuando por fin llegó a casa de su queridísima abuela, encontró en la puerta una nota. Querida nietita, al ver que tardabas tanto con la comida, he decidido salir con un viejo amigo para comer algo en alguna terraza. Vuelvo enseguida. Cansada y disgustada, Caperucita miró de nuevo su móvil y vio que su abuelita le había enviado una foto. La abuela se había ido de paseo. ¿Adivináis con quién? Con el señor con que Caperucita se había cruzado por el camino. Sorprendida, ella se dio cuenta de que el amigo de su abuelita sólo quería ayudarla. Y colorín colorado, se perdió un rico almuerzo por despistada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video